¿Qué pensarían ustedes si les ofrecen un trabajo sin asistencia médica? Sin posibilidad de jubilarse, sin posibilidad de progresar, donde además cobran menos del salario mínimo de su país, viajan tres horas para ir al trabajo y no tienen vacaciones pagas. Así trabaja Beatriz. Beatriz tiene 62 años, hace 30 años que es empleada doméstica, no tiene posibilidad de jubilarse, nunca tuvo asistencia médica, no es lo que cobra menos del salario mínimo de su país, sino que no tiene acceso al crédito. Y como Beatriz, hay 16 millones de trabajadoras domésticas en Latinoamérica. Son el 27% del salario de las mujeres en Latinoamérica es de trabajo doméstico y crece al 4% anual. Trabajo no formal, mujeres no bancarizadas. Yo soy Cecilia de Solvers y en Solvers trabajamos para mejorar la realidad del trabajo doméstico en Latinoamérica. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de tres ejes, mejorar sus condiciones laborales, inclusión financiera, acceso al crédito. Para mejorar las condiciones laborales, a partir de un marketplace conectamos de forma eficiente y segura los hogares con las trabajadoras. Y a partir de la tecnología podemos geolocalizar, por ejemplo, para que puedan viajar menos. Publicamos precios de referencia, algo que parece tan obvio, pero tan difícil, porque ellas no saben cuánto deben cobrar por cada uno de los trabajos. Imaginen en un país como Argentina, donde para colmo la inflación es más del 40% y esos precios van cambiando constantemente. Además, la trabajadora puede adaptar esos trabajos a sus propios horarios, a su disponibilidad cuando además tiene a alguien en su casa que la ayude con sus hijos. Arrancamos con el Marketplace en el 2014 en Argentina y lo replicamos en México, en Colombia y en Chile. Hoy tenemos más de 130.000 trabajadoras registradas y todos los meses hacemos 2.500 nuevas conexiones. Hacia el 2017 entendimos que podíamos hacer muchísimo más por esta comunidad de trabajadoras y empezamos a trabajar en su inclusión financiera. Desarrollamos un nuevo producto que se llama Solver Pagos. Solver Pagos, el cliente simplemente se inscribe y automáticamente a la trabajadora le creamos no solo una cuenta bancaria, sino que automatizamos mensualmente el débito y le depositamos el salario y todo el tema de impuestos y aportes. Y si la relación no fue formalizada, nos encargamos también de hacerlo gratis por el cliente. Hoy, arrancamos en Argentina en el 2017 y tenemos 19.000 trabajos formales a través de Solvers. En paralelo, comenzamos a desarrollar nuestra línea de créditos. Son créditos de consumo, el 70% lo utiliza para mejoras en los hogares, arreglar el techo, cambiar el electrodoméstico. Son 100% online, son en menos de 24 horas. Lo desarrollamos a partir de un algoritmo de scoring propio, con toda esta información, este historial, este no-fau que tenemos de la comunidad de las trabajadoras. A medida que ellas van progresando, le vamos dando distintos montos, distintas cantidades de cuotas. Arrancamos también con la parte de créditos en Argentina. Durante el 2018 dimos 3.000 créditos. Hoy estamos dando 250 créditos por mes. ¿Y cuál es nuestro modelo de negocios? Dentro del Marketplace tenemos una comisión que le cobramos al cliente para conectarlo con una trabajadora certificada. En Solvers Pagos le cobramos al cliente 2 dólares por mes por el servicio. Y en la parte de créditos, viene por el lado de intereses. Nuestro próximo paso es llegar a 500.000 trabajadoras y replicar en México, así como hicimos con el Marketplace, estos productos financieros. Contamos con el apoyo de inversores como el IDB. Aquellos que les parezca que se quieren sumar y aportar en mejorar el trabajo doméstico en Latinoamérica, son bienvenidos. Tenemos la comunidad más grande de trabajadoras, tenemos un modelo escalable, tenemos un modelo probado. Y estos días me preguntaban, ¿por qué esto? ¿Por qué trabajo doméstico? Tiene que ver con que soy consciente de que tuve la oportunidad y de que estoy acá, gracias a que en este momento hay una trabajadora doméstica, una Beatriz en mi casa, cuidando de mis hijos. Y estoy acá, gracias a que mis padres pudieron trabajar y nos pudieron educar porque tenían una trabajadora doméstica en su casa. Hay millones de Beatrices que simplemente esperan trabajo justo, trabajo igual que el resto de los trabajos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.